El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde Son 106.5 3.26 minutos Luis José Chávez La verdad es que a propósito de lo que hablaba Pablo sobre un poco el ruido de la precampaña electoral porque no ha comenzado la campaña formal yo pienso que en aspecto de discurso, de debate, las cosas han mejorado con relación a procesos anteriores por supuesto no hay duda de que hay un respeto que se dispensan los partidos políticos, los candidatos que probablemente no se había dado en muchos procesos electorales anteriores en la República Dominicana es decir, la tendencia histórica en el debate electoral dominicano ha sido sobre todo la descalificación y el insulto ¿Tú crees que podríamos ir a un debate presidencial en algún momento? Déjame decirte que los principales candidatos que habrán de competir en la campaña electoral están preparados para eso y pueden hacerlo independientemente de que podría uno arguir que bueno, es que fulano no sale conmigo es un peso mosca Malas noticias Elizabeth, la celebración de un debate tiene que ver en la medida en que no es obligatorio con la necesidad de ambas partes de realizar el debate es decir, como no es obligatorio por un lado, ni hay cultura del debate en la República Dominicana que el que está arriba por 18 puntos no vaya a un debate no le afecta entonces, si no te afecta y estás arriba yo que soy tu asesor, no te puedo dejar participar a menos que lo pongamos en la ley entonces, exactamente y lo más importante, perdón Luis José es crear la cultura cuando hablo de cultura del debate es que el candidato sepa que pierde que se presenta ante los demás como caramba, él está arriba pero le tiene miedo al debate al debate eso hay que construir y de hecho en las universidades hay cultura de debate pero yo digo que hay cultura en las universidades que hay una tendencia a enriquecer y a sustanciar el debate electoral por encima de las descalificaciones, de los insultos, de las ofensas de cualquier tipo y lo digo, esto, tanto por un lado como por el otro por ejemplo, yo he visto que el gobierno, los voceros del gobierno los que respaldan, por ejemplo, el proyecto religionista del presidente Danilo Medina generalmente responden las críticas con sus razones con sus argumentos, con sus réplicas con sus explicaciones y no con usted no tiene derecho a hablar porque usted era un corrupto también o usted corrupto también sino se defiende, inclusive de acusaciones tan duras como las que se han estado ventilando en la palestra pública en estos días y en esta semana el caso OISOE aunque algunos piensan que los voceros del gobierno y los voceros del partido de la liberación dominicana no han sido lo suficientemente diligentes y eficientes para responder con buenas razones con buenas argumentaciones con buenas estrategias las acusaciones que se le han hecho especialmente por el caso de la OISOE pero un consejo a la oposición sería que en la oposición hay de todo como en Botica incluida gente muy honorable entonces ojalá que los voceros de la oposición en temas éticos, morales sean sea ese best seller no ese top ten de gente honorable que existe en la oposición lo que pasa es que hay gente que caramba llora ante la presencia de Dios que una persona con todo un historial terrible sea el que tome la vocería el consejo sería que hablen de corrupción bueno el mismo Luis Abinader quien va a mandar a callar en términos éticos morales al candidato porque esa no es la historia de los Abinader por ejemplo ahora ahí hay que ser astutos en quien va a ser mi vocero para eso sobre ese mismo tema esa orientación justamente en la mañana de hoy Luis Abinader candidato presidencial del PRM convocó una rueda de prensa para presentar los resultados de un estudio realizado al proyecto de presupuesto del 2016 a partir de ahí hizo una serie de conclusiones planteó una serie de conclusiones y también hizo una serie de propuestas y además formuló también formuló algunas preguntas claves por ejemplo al ofrecer detalles sobre el estudio realizado al proyecto de presupuesto realizado por la Secretaría de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Moderno Abinader se preguntó cómo explicar que en las cuentas que tienen excesos de presupuesto en el 2016 de bienes inmuebles inmuebles e intangibles de diferentes instituciones se hayan ejecutado el 34% de lo presupuestado en el 2015 y en el 2016 aparecen con un presupuesto que es del 278% del nivel ejecutado en este año 2015 es decir en relación con lo ejecutado se está haciendo una proyección consignada en el presupuesto en ese renglón de un 274% ¿en cuáles renglones? ¿en cuáles ministerios? No, aquí lo explica ¿cómo explicar que en las cuentas que tienen excesos de presupuesto en el 2016 de materiales y suministros de diferentes instituciones se haya ejecutado solo el 48% de lo presupuestado en el 2015 y en el 2016 aparecen con un presupuesto que es el 235% del nivel ejecutado en el 2015 ¿cómo explicar que en las cuentas que tienen excesos de presupuesto en el 2016 de obras de diferentes instituciones se haya ejecutado el 78% de lo presupuestado en el 2015 y en el 2016 aparecen con un presupuesto que es el 144% del nivel ejecutado en este año ¿y no identifica cuáles son los ministerios? Sí, sí la explica en diferentes áreas pero en términos de propuestas basado en ese estudio técnico sobre el proyecto de presupuesto y bajo el criterio de ahorrar donde hay excesos de gasto e invertir donde se necesita el candidato presidencial del PRM presentó varias propuestas que harían posible según él mejorar sustancialmente el salario de los policías y los militares duplicar el monto de la tarjeta solidariedad aplicar la pensión solidaria que ordena la ley de seguridad social y eliminar la pobreza extrema en un plazo no mayor de dos años sostiene ese estudio amplificado por Luis Abinader que el ahorro que podría hacerse de los excesos planteados en el proyecto de presupuesto podría representar unos 51 mil millones de pesos que servirían precisamente para hacer los cambios planteados en la propuesta del candidato opositor también fuera Maures